¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Ah, ya estamos. Ah, sí, sí. Ok, muy bien. En lo que nos estamos conectando, chicos, déjenme ver por acá porque estamos haciendo una preelaboración y para los que van a conectarse, aquí les voy a ir explicando por qué vamos a hacer ahora betunes y rellenos. Entonces, pues bueno, ya estamos por ahí, chicos. Y ahora sí. Ya está agarrando señal. Díganme si ya... Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y en esta hora? Sí. ¿O qué? ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien. Y vamos a tener por acá, les digo, una recetita que va a estar muy rica, que va a ser base como para otros rellenos y betunes, que esta la voy a ver ahorita más adelante en lo que se empiezan a conectar. Y primero que nada vamos a empezar con la base de uno de fresa. Como ya empieza esta temporada así fresca, deliciosa, muy rica, pues vamos a hacer un betún o puede ser también relleno que es limonada de fresa. Oigan, de hecho me como que ya me arrastro, como que traigo la alergia. Que no sé ustedes, platíquenme, pero como que aquí con lo de Semana Santa han sido días de tierra, días así como raros. A mí siempre se me hace muy extraño, pero en Semana Santa siempre pasan. O sea, el clima puede estar bien bonito y de repente, ay, el aire, caiga la fecha que caiga. No sé si lo han notado ustedes, pero bueno, pero bueno chicos, pues bueno, ya para empezar. Entonces les digo bienvenidos a todos a la chef Daniel Sande decorando pasteles y vamos a hacer betunes y rellenos, pero nos vamos a basar sobre un betún base que va a ser resistente al calor y sobre este vamos a trabajar rellenos que son perfectos para tus pasteles. De hecho aquí la chef Sophie ya nos tuvo lo que es el pastelito dividido, muy bonito, te van a ver como lo trabajamos. Y primero que nada vamos a avanzar con una mermelada que va a ser base. Ojo, tomen, ahora sí que pluma y papel o lápiz y papel porque les voy a dar los primeros ingredientes. Vamos a necesitar aquí, chequense, vamos a usar como una mermelada y siempre, generalmente la misma cantidad de fruta por la misma cantidad de azúcar. Pero como este le voy a usar en relleno chicos, le voy a bajar la cantidad de azúcar. Es decir, si estoy trabajando aquí lo que son 100 gramos de fresa, le voy a poner 50 gramos de lo que es mezúcar refinada y le vamos a poner lo que me ayuda mucho a dar así como saborcito, este tiene lo que va a ser el cítrico que es el jugo de limón, que este lo puedo utilizar de hecho más bien para el betúncito porque aquí voy a utilizar lo que es ralladura o puedo utilizar ácido cítrico tal cual. De hecho este va para esto, va para el betúncito. Y, este, vamos a poner aquí lo que es lo primero, ¿sí? Tenemos, este, nuestras fresitas tal cual lo vamos a trabajar así chicos, sale 100 gramos de fresa natural, siempre lo natural sale en huevo. Y vamos a poner lo que son 50 gramos de azúcar, así azúcar refinada. Siempre me preguntan de qué dan y qué tipo de azúcar. Bueno, nosotros siempre recomendamos que pues sí sea este tipo de azúcar refinada para que ayude a que el color no se oscurezca. Y vamos a poner de una vez, yo, yo soy más práctica, muchas veces dicen que después del calor, pero miren como la ralladura ayuda mucho a sacar el sabor mientras está en calor, aquí vamos a poner un poquito y nada más ligerito, ahorita va a salir de aquí. Cuidado de no ir tocando lo blanquecito, yo no lo voy a sacar así poquitito, ¿sí? Así cuidado, miren que se siga viendo como verdecito. Y nada más es un chirres, ¿sale? Ahí está. Y yo también me gusta sacarle todo lo de aquí, porque luego, miren, mucho, mucho desperdicio. Entonces díganme por ahí, chicos, ¿qué hicieron? ¿Cómo les fue en Semana Santa? O si todavía siguen de vacaciones. Muchos siguen de vacaciones porque los niños pues andan ahorita en la casa, ¿verdad? Descansando, ay, qué padre. Según yo, yo quería hacer este limpieza en la casa y miren, ya ni chance tú. Ahora sí, ya que está esto, chicos, me lo voy a llevar a fuego bajo, ¿sale? Entonces esto nos lo vamos a llevar a fuego bajo. Por acá ya la chipzol, yo me voy a ayudar a este lado. Y de mientras nos vamos a ir con la parte, ahora sí, de nuestro betún base. Entonces fuego bajo, ahí está la chipzol y me la chipzol. Ay, ya está. Porque luego ya no soy bien y hablan y... Entonces hay que estar, hay que estar. Miren, muy bien, vamos a tener aquí ahora sí nuestro betún base. Que nuestro betún base va a ser... Ahora sí nos vamos a ir con un betún de mantequilla a petición de Fer. Ay, que siempre pide betún de mantequilla. Entonces estuvieron diciendo en redes que también querían ver la variante de betunes de mantequilla. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a necesitar lo que es nuestra mantequilla, que van a ser 150 gramos, y nuestra margarina, que van a ser 100 gramos. Muchos van a decir, chet, Dani, ¿por qué margarina? ¿O qué es la margarina? ¿Qué es diferente? Ok, la mantequilla y la margarina, chicos, es muy diferente por una razón. La mantequilla es un producto de base lácteo que viene de la vaca, ahora sí que ya directito, y es la grasa tal cual como que vendría siendo la leche, ¿no? Y lo que viene siendo la margarina, este es un producto que es completamente de base vegetal, quiere decir que, pues, viene siendo como una mantequilla falsa. No se escucha feo, pero pues es eso. ¿Por qué? Porque es como una manteca que trae sabor a mantequilla. Hay algunas que están combinadas y que traen base de leche en polvo o traen algún, este, pues, algún adicional lácteo, pero generalmente todas las margarinas, si se fijan, el precio es completamente diferente, hay de 35 pesos el kilo, hasta unos 70, pero no se compara contra una mantequilla que anda hasta 230, 280 el kilo, entonces de ahí es de donde deducimos. Ahora, no se asusten porque no significa que la margarina me haga daño o que me haga mal, no, para nada, chicos. Miren, yo siempre les digo re bien que los tamalitos nosotros nos los comemos a Navidad y es manteca de puerco que también dicen, ay, es muy pesada, pero ahí está el génesis, es bien bueno, los fijoles puercos, ay, deliciosos. Entonces, no tiene nada que ver, chicos, se los juro que si ustedes trabajan en su betún manteca o trabajan lo que es mantequilla, no hay problema porque no lleva a un grado de calor. Las grasas, cuando empiezan a hacer daño, es cuando se calientan, por ejemplo, cuando hacemos frituras o cuando freímos las papas a la francesa que nos encanta, bueno, ahí sí es cuando se forma el triglicérido, pero de otra manera, cuando es así en frío como esto, no es como que te lo hace comer. Y yo siempre que les digo a los alumnos que cuando utilizamos manteca o margarina, como que se me hace que se imaginan que se les van tapando las venas como se lo van comiendo, y les digo, no, pasa eso, no, pasa eso. De hecho, inclusive hay gente que no resiste a lo lácteo, ya ven que ahorita ha salido bastante los niños que lo lácteo no lo aguantan. Hay gente que ahorita pues ya es vegana o es vegetariano y no consume el producto lácteo. Entonces, una forma con lo que puedan sustituir es la margarina. Pero independientemente de eso, después de todo el resumen y la explicación que les acabo de dar, la margarina, chicos, sí es más estable y sí me ayuda a darle más resistencia a mi betún. Entonces, por lo tanto, la requiero si viven en zonas calientes, como las que nosotros vivimos, que es en Torreón, que sí hace mucho calor. Entonces, vamos a agregar primero que nada, pues entonces, nuestras dos grasas, yo las dejé de lo que es este, un poquito en el micro, de hecho, para que estuviera más suavecita. Por aquí, Cheri Chávez pregunta que si puedes repetir las cantidades. Claro, mira, la receta que trabajamos normal cuando es como para rellenos o para un pastel chiquito, son 100 gramos de margarina. Sí, que es lo que yo voy a agregar. Yo voy a hacer receta doble, ¿sale? Yo voy a agregar 200 gramos de margarina. Pero bueno, son 100 de margarina por 150 de mantequilla. Entonces, repito, yo estoy haciendo doble, nada más multiplico por dos ingredientes y ya la tienen. Ya está aquí. Y primero que nada, vamos a cremar nuestras grasas. Entonces, vamos a poner esto. Acuérdense que esto yo lo voy a necesitar para relleno y para betún. Entonces, por eso voy a omitir lo que es el polvo de merengue o cualquier otro ingrediente, porque requiero que no haga ninguna capa de, como craqueladita. Entonces, esto lo vamos a cremar muy bien. 100 gramos de margarina, 150 gramos de mantequilla. Lo vamos a batir, a cremar. Díganme por ahí si tienen dudas, chicos, ¿eh? Por aquí, la Chillo Luis pregunta si se pueden utilizar estos rellenos para tortas para poder intentar. Sí, Chillo, sí lo pueden usar. Acuérdense que siempre que deja reposar su torta, su bizcocho con relleno, de preferencia siempre les digo desde un día antes en el refrigerador para que queden bien firmes, ¿sí? Sí, muy fechitos, nosotros no lo pueden. Ya está aquí, Karina. Dicero, la terrestre servirá de sí, que hace el mantequilla. Ah, sí, sí, va a ser margarina, ¿no? Sí, sí, va a ser margarina, ¿sí va a ser margarina para dar más resistencia y que no colarse tu relleno, ¿sale? Sí, sí, aquí tiene mi pregunta. Bueno, y aquí una pregunta. Cuando uno hace color negro para que no sea margarina, ¿qué se lo puede poner? Oigan, justo tuvimos ese video en la clase pasada de cómo hacer el color negro, rojo. Bueno, yo le hice un rojo con el de Mario Bros, pero vayan por ahí a verlo. No sé si ya está en YouTube, si ya está en YouTube, para que vayan a verlo ahí de cómo hacer el color rojo. Chéquenlo, hicimos el de Mario Bros, también está en Facebook y también está en TikTok. Le puse lo que era grasa para evitar que la crema pues tomara ese color amargo. En los casos de betún de mantequilla y este buttercream cualquiera, no pasa que se amarga, ¿eh? Pero en las cremas sí, pero ahí les pasé ese súper tip secreto que lo tienen que ir a ver. Entonces, aquí Luis Moreno dice, justo a mí ya no me cae la leche. Sí, pues no, y si tienes que sustituir por este tipo de betunes o inclusive cremas de base vegetal, también ayuda muchísimo. Yo tengo una amiga que pues un niño no puede consumir lácteos por una cuestión alérgica y pues utiliza mucho las cremas de base vegetal, les pone saborizando y todo para que pues sí disfrute de lo dulce, ¿no? Vamos a raspar y acremamos. Para ti, una pregunta es que si se puede utilizar la crema que se quiere apuntar. Eh, miren, hay un mito en la pastelería, ¿no? Sobre usar de que mantequillas con o sin sal. Pero si lo utilizas con sal, no hay problema porque siempre ayuda a resaltar los sabores. Pero hay de mantequillas a mantequillas. Hay mantequillas que contienen mucha sal y para medirlo está complicado. Entonces yo recomiendo que mejor ustedes pongan su mantequilla sin sal y le agreguen una cantidad de sal aquí en lo que es su betún, ¿sí? Opcional, porque hay gente que prefiere no agregar sal, pero igual, si van a agregar sal, de hecho, Sofía, no tenemos la sal rosa. Les voy a recomendar, utilicen la sal rosa. Ajá, Sofía, ¿ya acabaste en este? Ah, sí. Sí, está en Roma. Yo creo que más, 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 Sofía. Le voy a pasar la sal que debemos de trabajar, que es una sal rosa, porque la sal rosa ayuda a que quede como ese saborcito rico. De verdad, no tengo nada contra la sal blanca, es también muy buena, pero este tipo de salecita es la que les va a ayudar. Miren, de hecho, si quieren, aquí agregamos tantito esta salecita, para cuando es para postres, ese es el tipo de sal que trabajamos, ¿sí? La consiguen tener súper. Pregunta, ¿sí, soy guapista, que se puede realizarlo con margarina y manteca, lo que pasa, para que la alimentación? Pues pura margarina, vendría siendo lo mismo, ¿no? Ajá, la margarina ya trae el sabor, el color a mantequilla, entonces ya. Si tú quieres un betún blanco, 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 pues sí puedes utilizar también nada más la, la, la manteca, por ejemplo. Pero lo que pasa es que la manteca, chicos, este, le falta estar un poquito más, eh, si se fija la mantequilla y la margarina, como que están un poquito menos duras que la manteca, porque como que las espumean un poquito más. Entonces yo prefiero trabajar margarinas, pero a veces cuando está haciendo aquí mucho, mucho calor en Torreón, porque hay fichas que hacen mucho calor, la verdad, si usamos, como dijeron, 50% margarina y 50% manteca, y también quedan buenísimos, ¿eh? Entonces vamos a ponerle un poquito aquí de salecita, a petición de, no me acuerdo bien fue, pero vamos a ponerle aquí un poquito. Pregunta que si puedes repetirlo de la sal. Ah, la sal, chicos, si van a trabajar sal para lo que es la repostería, primero que nada yo recomiendo que utilicen mantequilla sin sal, y mejor que ustedes salen, o al menos que ya tengan elegida alguna margarina que digan, ay, viene de buen nivel de sal, pero pues si no, mejor ustedes, este, ya aquí van a dejar, este, ustedes mejor salen aparte. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse como un octavo de cucharadita, y pues acremamos. Es muy importante, chicos, también raspar y acremar, porque en este paso es todo lo que le puedes meter de acremado. Cuando yo agrego el azúcar, ya no estoy como que batiendo, y batiendo, y batiendo. Ahora, también conforme batimos, blanqueamos. Si se fijan, ya no está el mismo color de amarillo que estaba hace rato. E inclusive, si quieren dar color más blanco a su betún, mi recomendación es que te lo agreguen en este punto. Siempre el acremado mete aire y le ayuda a acremar, y ahora le puedes acergar el jugo del limón, ayuda mucho a blanquear, o el dios cristianio, que es el que blanquea. Por aquí, Gachillo Ruiz pregunta, por favor, una consulta, Karenita, el calor es más de 40 grados, ¿resistirán estos betones para mi pastel de fonda? Sí, de hecho, nosotros estamos igual que tú. Estamos a 40, más que itales, no sé. Será húmedo mucho, eso no ha ido para estar, ¿eh? No ha ido para estar, ¿eh? Que nos diga. Ah, que nos inviten, Sergen. Entonces, chicos, a ver, fueron lo que son 150 gramos de mantequilla, 100 gramos de margarina, ya los tenemos acremados, agregamos un octavo de cucharadita de sal, la ya petición le agregamos el estita, sí, claro, que así siempre ayuda, y vamos a agregar nuestra azúcar, que son 350 gramos de azúcar, y tiene que ser azúcar impalpable, azúcar, este, glas, azúcar, como le dicen por ahí en sus países, díganme, para también tenerlo acá en cuenta, y bueno, vamos a agregar nuestro azúcar, y la vamos a agregar como en unos dos tantos, no lo agrego de inicio mucho, porque si no sale todo volando, de hecho, ¿sabes qué, chef? Te voy a pedir un trapito, algo así húmedo, para que no salga volando esto. Por aquí pregunta Lorena, ¿puedo usar esto de atún para decorar con duñas? Sí, claro que sí. Este es un betún tipo americano, entonces queda perfecto también. Vamos a ponerlo. Siempre se dice betún es tipo americanos, a los que le lleva el azúcar glas directa, como esto, porque a los americanos en sí les gusta mucho lo muy dulce. Si se fijan, por eso nuestra mermelada, miren que de hecho ahí va, ahí va, déjenme que se las pongo, nada más para que la vean, como ya se va, necesitamos nada más que especies, un poquito más, otra les enseño el punto de napa, pero este, el de napa es, ahorita les digo, porque si se fijan todavía lo pongo y se siente muy liquidito. Esto ya que esté más espesito, aquí la chastrovia, ahí está, ahí está, ahí está. Y le dejamos así como fruta trociadita, pues para que pueda ser el sabor. Pero bueno, en lo que está la mermelada, vamos a poner ahora sí nuestros, les dije que lo pusiéramos como en dos, tres tantos. Por aquí pregunta Norma, que si el betún también sirve para pasar de tres leches. Ah, yo tengo ahí una, una, es que hay gente que le pone el de tres leches betún de mantequilla, pero no sé, o sea, yo no soy tan fan, Normis, pero pues si tú sí, échale. Yo me gusta que esté más fresco, que traiga fruta, me gusta que esté como espumita el betún. Pero, ¿qué les parece si luego hacemos el betún perfecto para tres leches? Que es el que yo trabajo, que me gusta, que es con crema de vaca, ese después se los enseñamos. Pónganlo si lo quieren, porque es el betún típico de espumita, que no me gusta bastante. Entonces, si lo quieren, pónganlo para después hacer otra sección de betunes, a petición enorme. Vamos a ir acremando poco a poco, lo que, pongo el trapito chicos, porque si no ponemos el trapito húmedo, vean, no sé si se alcanza a ver ahí, o sea, sale todo, ¿verdad? Entonces ya aquí los chicos no van, van a respirar azúcar. Entonces no, vamos a ir poniendo poco a poco, nada más a que se integre. Preguntan si sirve para doyar rosa. Ya se integro. Sí, este está perfecto para las doyas rusas. Ya tenemos un tanto, si se fijan, muy poquito el tiempo que le doy de integración con el azúcar glas. Ahora sí, porque lo estoy agregando, va al siguiente tanto. Por aquí Olga pregunta, ¿por qué amarga el betún? Compré un pastel y el betún rojo lo amargaba. Este depende que sea, si es de chantilly, si es de crema para batir chantilly, por ejemplo, si tienen amargar, porque la crema se levanta a base de aire, entonces, sí pasa, pero ya les di un tip por ahí, váyanse a mi video, o a mi transmisión, el live de los lunes pasados, acuérdense que todos los lunes a las 11 de la mañana tenemos live, así que vayan a verlo, vayan a verlo, porque ahí les explico el por qué, y que hay que agregar para evitar que amargue, porque luego sí, cuando amarga. También pregunta aquí, Luis, yo no tengo batidora grande, ¿eso puede ser con una batidora manual? Sí, Luis, no puede ser con una batidora manual, no pasa nada. Acuérdense que yo estoy haciendo receta doble, también eso tiene que ver. Y aquí, ahora, ojo aquí, porque por ejemplo, son 350 gramos de azúcar, pero si tú dices, ah, ya me gustó esta consistencia, lo puedes dejar también en esta parte, pero por ejemplo, yo sé que hubo una zona donde hace mucho calor, pues entonces no me arriesgo, pero si ustedes viven en una zona donde pues está fresco el clima, pues pueden poner inclusive, en lugar de 350 gramos de azúcar, pueden irse hasta, pues 250, 300, ya ahí va a variar, pero en mi caso pues no va. Por aquí Blanca pregunta, ¿qué duración tiene a temperatura ambiente? Le agregamos todo. Blanca, ¿qué duración tiene hasta un mes? Un mes, sí, perfectamente. Ah, pero no es a temperatura ambiente porque trae mantequilla. Si fuera solamente margarina, sí puede estar a temperatura ambiente. La mantequilla, fíjense que en lugares que son frescos, sí puede estar a temperatura ambiente. De hecho, era un producto que, si usaban los ranchos, así de antes, y se quedaba allá afuera y no pasa nada. No es como que pasa nada, pero si viene un lugar tan caliente como el mío, lo que va a pasar es que se va a derretir. Por esas razones que debe estar refrigerado. Pero si no, tú vives, está fresco, pues la puedes tener afuera y no pasa nada. Incluso el betún lo puedes tener afuera. Por aquí, María Álvarez te comenta, che, buen día, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Una pregunta, ¿por qué a mí se me derrite todo en la manga ya cuando estoy decorando? ¿Cómo se llama, perdón? De Mari. De Mari. Ay, pues pasa mucho, chicos. Yo creo que hay, miren, yo en todo lo que llevo de carrera, no hemos tenido dos alumnos que tienen un problema, eso no sé si te lo vayas a detectar por ahí, pero que tienen un problema que realmente sudan de la mano, o sea, que tienen un problema que sí, no recuerdo cómo se llama, pero realmente provocan mucho calor, y ahí sí es donde les digo, no, ¿qué pueden hacer? Humedezcan un trapito como estos, este, pónganlo en el refrigerador o congelador unos cinco minutitos, y van a enredar lo que es su manga, y con eso se va a tener que acostumbrar a agullar. Si ese es tu problema, hazlo así, y si no, pues nada más trabajar más rápido, entre más rápido, chicos, pues menos aflojan su betón. Ok, ya tengo aquí esto, si se fijan, casi no le di tiempo de acremado, entonces ya nada más voy a, voy a raspar aquí todo, para que se termine de integrar este azúcar, y le doy el último tiempo de batido. Preguntan que si en lugar de azúcar, pueden ponerle lechera. No, no, porque es para relleno, este, y si yo le agrego la lechera, la lechera es un producto que es inestable, o sea, al momento de sentir calor, se va a derretir. Si es bien rica, me encanta el sabor y todo, yo lo puedo agregar a lo mejor en una cobertura, pero en un relleno, evítenla, ¿sale? Bueno, aquí mucha gente está diciendo que sí, que hay una clase de mejor frecuencia. Hay que, hay que estar con rigo, todo bien, claro. Miren, ahí está oficial, vamos, miren acá, ahí quedó ya el punto de napa, miren, se miran, está espesito, ya no se vuelve a juntar, ya queda chiclosito inclusive, tiene que caer ese punto chicos, porque es para relleno, ¿sí? Entonces tiene que estar firme. Y ya, ese automáticamente nos lo vamos a llevar al congelador, porque estamos en vivo y en directo, pero ese punto que quedó, ¿sí lo vieron? Sí. Ese es el punto ideal. Ahora sí chicos, vamos, ¿se fijan? Mis lozos, ojo ahí, ¿eh? Yo le metí lo máximo de cremado, que estuviera muy suavecita mi mantequilla, ahí discúlpenme, porque se me lo voy a mostrar, ceras en la primera parte, cuando ya está bien acremada, ya lo estén suavecita, que parece así como cremita, acedosita, ahí es cuando yo voy a agregar mi azúcar glas, ¿por qué? Porque con el azúcar glas chicos, yo no le doy tanto tiempo de batido, porque si no le meto mucho aire a la mezcla, ¿y qué crees que va a pasar? A ver si alguien me responde por ahí, cuando yo le meto mucho aire, o sea que ya puse el azúcar, y estoy bati, 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 voy a llenar de... Yo voy a poner la última batida, lo que contestan son 10 segunditos, le ponía y eran como 3 segundos, paraba y otra vez, nada más y que se integraba el azúcar, ahí va el último, aquí dicen burbujas, exacto, se va a llenar de burbujas, y eso evítenlo, entonces la manera de evitarlo, es darle el máximo tiempo de cremado en la grasa, y cuando agreguen su azúcar, es muy ligero como lo acabo de hacer, ¿por qué? Porque ya no va a dar volumen chicos, no es como la crema chantilly que se aumenta, no, 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 esto ya no pasa con los betunes de poro, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí nuestro betún, ahora sí se los voy a mostrar. Por aquí Fernanda pregunta, ¿por qué el betún se le derita en poco tiempo? O sea, pierde su forma. Este, Fernanda, hay que cambiar las recetas, chéquense, hay que experimentar, siempre checar de acuerdo al clima, tengo por ahí también en mis videos de YouTube, en mi canal de Decorando Pasteles, vayan a verlos, de verdad es una biblioteca de videos muy buena, y tengo por ahí, de hecho por ahí me estuvo preguntando para lo de fondant, que también viene de una cubierta con fondant, y viene uno ahí que es betún de mantequilla resistente al calor, entonces, este, chéquenlo, ¿sí? Vaya liviano, les va a servir, les va a servir. Sobre todo los que viven en climas húmedos chicos, la calle. Preguntan que ¿cuánta temperatura aguanta este betún? La temperatura que resiste, pues miren, donde yo vivo estamos, ahorita no estamos todavía 40, ahorita estamos que como, ahorita estamos, pero pues normalmente en verano, suponganse, nuestros climas extremos que son como de 40, 42, 45, ahorita estamos de 25, no, pero hubo como 30 frío, ah, ok, estábamos a 36 ya, en la noche dice mucho, desde ayer, estábamos en 36, sí, sí, ya estábamos, hoy sí amaneció fresquito, hoy sí, pero no, la verdad, no, no nos pasa tan seguido aquí en la laguna, miren, normalmente son como 40 y tantos grados, entonces aquí está nuestro betún, tiene que estar así, se fijan, está este bien suavecito, bien acremadito, y la clave de estos chicos, ¿en qué creen que está? ¿Sí se vio ahí bonito? Ajá, sí. Ajá, ok, la clave de esto, está en la cremada, de la primera parte de sus grasas, entonces acremen muy bien, y ya está, entonces chicos, ahora sí, ya tenemos listo esto, díganme si hay alguna duda por ahí, ¿todo bien? Oigan, ¿saben que se me olvidó? La otra vez, en un video, ay, me dijo, no, ni tienes TNH, y yo dije, sí, porque se me olvidó agregar, o sea que, oigan, se me olvidó agregar la vainilla, pero yo utilizo esta de vainilla, todos mis amigos, puedo utilizar la vainilla de su preferencia, se me andaba olvidando, porque este es como un betún base, entonces siento que la vainilla y la sal, son como ingredientes, este, pues básicos en esto de la pastelería, ya de ahí le puedes agregar el sabor que quieras, entonces, pues le pueden integrar, yo no me lo he grabado un poquito, yo inclusive así de forma manual, pueden agregar sin color, oigan, yo de que agreguenle color aquí. Por aquí pregunta Denise, que si se puede usar agave en vez de azúcar. Este, Denise, ¿consigues agave en polvo? Ok, a ver, pláticamente, porque yo eso sí no lo he visto, para que veas por acá. Pregunta si se pueden hacer flores con este betún. Sí, sí, puedes hacer perfectamente flores. Ya con ese poquito va a aromatizar todo nuestro betún, si tampoco quiero que sepa así a vainilla, muchísimo no, porque vamos a hacer otras recetas. También pregunta Guadalupe, ¿qué es el betún? ¿Para qué tamaño de bizcocho alcanza? Ah, ahorita vas a ver, acuérdense que yo estoy haciendo recetas dobles. Oigan, pues vamos a probarlo, que yo ya estoy así de que, no, a de poquito chicos, porque hay que cuidarlo también con azúcar, no porque hacemos pasteles, hay que gustar, no, lo van a decir como yo, que no puedo jugar de peso para la madre. Vamos a ver. Oigan, está muy bueno. Este afro le va a gustar mucho. Te amos, pero no le amas. Oigan, pero muy bueno, eh. Háganlo, muy delicioso, muy delicioso. Entonces, ya que está aquí, vamos a ver, no es necesario excederse con la vainilla, acabo de destacar, la azúcar ya tiene como que también su saborcito rico, entonces así, hasta parece que pruebas como nieve, no sé. Muy bien, ya que está esto, ahora sí vamos a nuestro siguiente paso. Muy bien, la Chef Sophie, por aquí ya nos teníamos un peso muy previamente listo, porque ya saben, aquí estamos en tiempos de televisión, muy caros, nada, no, pero... Ahora te pregunto a Miriam, ¿qué marca de margarina recomiendas? La marca de margarina, nosotros usamos la de Chichoto donde yo vivo, pero es muy local, es algo muy de aquí, pero está, hay una que es combinación, mantequilla y margarina, que se las recomiendo, que es la de la nona, o la abuelita, la abuelita es mantequilla, perdón, pero la de la nona, es combinación, creo que también tenemos de venta ahí en proveedora gastronómica, entonces chéquenlo, y si no en su ciudad diganos. Vamos a ver, vamos con nuestro primer relleno, ¿sale? Nuestro primer relleno, vamos a hacer un relleno básico de Oreo, ya tenemos lo que es nuestro betuncito base, y lo que vamos a hacer chicos, yo le voy a agregar un efecto así como crunchy, pero también como que se vea rico, vamos a agregar primero lo que es el polvo de Oreo, vamos a poner, bueno, como este es poquito, pues ya nada, lo voy a agregar poquito, ¿verdad? Esto puede ser el tanteómetro también, y le voy a agregar más o menos como cookies and cream, y voy a agregar lo que es chocolate así, chispitos, sí, porque este es cookies and cream, no es sobrita, pero es cookies and cream, y lo vamos a mezclar, y así, sí, entonces, esto creanme que para un betun, tanto para chavos, un betun infantil, va a gustar mucho, así que no quede tan mezclado, porque todavía lo vamos a poner, y este, galletitas las pueden poner, inclusive ya en el relleno, ¿sale? vamos a ir para acá, ahora aquí pregunta Elizabeth, ¿qué están haciendo acá? Elizabeth, estamos haciendo rellenos y betunes, así que lo tienes que volver a ver, porque estos rellenos que vamos a hacer y todo, estoy segura que te van a servir bastante, y el betún, ya vieron que es lo que hicimos chicos, tenemos lo que es nuestro betún base, que este betún de base, que es el que acabamos de hacer, nos va a servir para hacer todas estas combinaciones, entonces, mi combinación número uno, fue tomar una taza de mi betún base, que ya teníamos aquí previamente listo, y yo agregué una parte de mi Oreo, así que sea en polvito, puede ser este, también hasta otro tipo de galleta, y vamos a hacer cookies and cream, y para que sea cookies and cream, le agregué pues chispitas de chocolate, y un poco de galletas que vamos a tener para posicionar al final, ¿sale? entonces aquí que es lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestro aro, por la duya número 12, y algo bien importante chicos, es que hay que dejar reposar por pisos, pero ahorita pues no tenemos mucho, si verdad, como que el tiempo es oro aquí, por aquí pregúntale a Elena, Chef, en su canal puedo encontrar un método para practicar con las duyas, y si me puede dar un consejo cuando estoy practicando, para que no se haga flujo, si ve y busca el video súper resistente al calor, que de hecho se ha elaborado con manteca, porque ese para prácticas está perfecto, ¿sale? entonces de aquí vamos a agregar nuestro, ah sí, vamos a poner humedad, no se avisen, ahora sí vamos a poner humedad, la cosa es que este jarabe, también lo tengo en los videos de YouTube, vayan a ir decorando pasteles, jarabes y todo para tu pastel, vamos a poner un poquitito, porque siento que ya, este pastel de cremoso de down, la verdad es que está bien bueno, entonces no dice, ay, les confirmo, que por más que hayamos querido dejar de comer las pancitas, no podemos, eso no se puede, no, 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 lo vamos a poner aquí, vamos a extender, sí, tenemos la humedad ayuda, que inclusive se adhiera mejor nuestro relleno, con la duya número 12 le hice el anillo, y le di doble vuelta, la duya número 12 es este tipo de duya, que es un puntito ancho, y pues bueno, vamos a poner suficiente cantidad de relleno, porque nos gusta que los pasteles estén bien rellenitos, pregúntate qué crema es esta, ah chicos, esta viene siendo un betún de mantequilla base, para cobertura y para rellenos, entonces chequen, ahora vamos a poner nuestras oreos, va a ser cookies, entonces ahí está Sofía y se los puede mostrar, nuestra modelo, el día de hoy, ¿no la trajeron que fuera o qué? de amarilla, ¿cómo vas a ponerla? ¡Ay, no sé! ¡Y Timpsons! ¿Qué? ¡Ay, no sé! ¡Del me lo haría! Y tú de que, bueno, tanto que gasté. Por aquí pregunta Mariana, que cuánto tiempo se debe dejar reposar, por cada capa. O sea, no, yo creo que rellena, y luego ya todo lo dejas reposando, pero si van a ser muchas capas, entonces cada dos o tres, si deja reposar unos 20 minutitos, en el refri, o en el conje, si tienes espacio, y este, en el conje unos 10 minutitos, ¿sale? Pero si por cada tres capas, más o menos, dejan reposar. Sobre todo si ven en una zona caliente, como yo, pero si no es el caso, y está fresco, pues se van de corredita. Y vamos a poner unas cuantas, chispitas, así poquito, nada más. ¿Ok? Ya que tenemos esto chicos, vámonos a nuestro siguiente relleno. Entonces, relleno de cookies and cream, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Díganme. Ya está nuestro primer relleno. Una pregunta Lorena, ¿qué, este, por qué debemos poner el jarabe a los bizcochos? Eh, ay, esto no compras, esto está mostrando TikTok y toda la pared, chichas. Este, para, me repite la pregunta, perdón, ¿por qué debemos poner el jarabe a los bizcochos? ¿Y si se debe poner todos? Miren, lo que pasa es que donde yo vivo, la gente, el pastel tal cual seco, no lo acepta mucho. Sí hay clientes que les gusta el pastel seco, ¿verdad? Pero yo creo que son más contados. Generalmente, la gente le gusta el pastel húmedo, no siempre tiene que ser humedad de jarabe, puede ser humedad de grasa, por ejemplo, los pasteles o las mantecadas que llevan, o por ejemplo, los, este, los panquecitos, que llevan mayor cantidad de aceite. Entonces, cuando tú lo comes, la misma grasita te ayuda a que no se sienta como, como pastoso, como que necesitas tomarte un vaso de leche. Pero cuando elaboras un pan a base de mantequilla, que se refrigera, y lo retiras del refrigerador, se hace un pan seco. Entonces, forzosamente, sí humedecerlo, porque el cliente va a pensar que el pan está muy seco, porque a veces no lo dejan a temperatura ambiente, y para evitar eso, mejor hay que humedecerlo. Entonces, como regla de pastelería, si elaboras un pan a base de mantequilla, o uno de chocolate, que se amase con, sí humedece, si hay que humedecer, sí o sí. Si es un pastel a base de aceite, que tú ves que cuando lo tocas, y en el dedito se siente el aceitito, no lo requiere, sí, o sea, tienen que aprender ahí a diferenciar que sí y que no. Y pues opcional, ¿verdad? Este, vamos con el siguiente. Tenemos otra taza de nuestro betún, chicos, y vamos a tener aquí lo que es cocoa, vamos a hacer como un ferrero, porque vamos a hacer cocoa, lo que es nuestra Nutella, y también vamos a tener nuestras almendritas, para hacerlo más fancy, nosotros muy enricachones aquí. Entonces vamos a poner cocoa. Ahora, es una taza de betún, y generalmente lleva más cocoa, obviamente, porque pues es más cantidad. Aquí vamos a ponernos como unas dos cucharadas de cocoa, que la tenemos que cernir sí o sí, porque acuérdense que la cocoa es alcalina, y tiende a ser como bolitas. Entonces vamos a irlo aquí. Esto generalmente, si va a hacer todo de chocolate, lo hacen todo en la batidora, ¿eh? No, y también lo pueden cernir junto con su azúcar glas. De hecho, si lo van a hacer ustedes todo de chocolate, pueden sustituir, lo que sí son, 350 gramos de azúcar, quiten 50 gramos de su azúcar glas, y le ponen 50 gramos de cocoa, ¿sale? Ahí para que anoten. Si están tomando la clase, ahí anoten eso. Como esto es poquito, con unas dos cucharadas. Por aquí pregunta la Chío, ¿puedo cubrir mi pastel con la masa, con la masa de fondant sobre el pastel forrado con ganache, o es necesario ponerle pegamento colectivo? O sea, para el fondant hay que ponerle ganache, chicos, si eso sí o sí. Porque si no, el fondant pues se despega, cuando lo vayas a partir, y pues no va a estar padre. Entonces vamos a ponerle este. Ahora, la cocoa tiende a secar, si se fijan, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer para que no seque tanto? Vamos a integrar lo que va a ser nuestra Nutella, que vamos a agregar aquí también aproximadamente como unas dos cucharadas de Nutella, porque la Nutella pues en estos tiempos está cara, va, mucho, está cara, el precio es elevado. Puedo utilizar crema de Avellana, aquí a Argenis le encanta la de la marca Charly, que es la de, relleno de Avellana estable, Chocovellana. Chocovellana, es que Argenis es muy fan de eso también, ese se lo consiguen en proveedora, chicos, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que, pues yo sí soy muy Nutella fan. Tengo que decirlo, tengo que, a ver Argenis, pero duda, no, 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 es que, no, y es que depende, sí, de verdad, a mi novio también cuando lo voy a probar le encanta también, así, pues, ¿verdad? pero yo me gusta mucho esto. Miren, se fijan, quedó perfecta la textura, vean, 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 me encanta cómo queda, y así sin agregar todavía la almendra, raspen, raspen bien hasta abajo para que se integre bien, oye, se enfrió la fresa, o cómo la hacen, nosotros, ya sé, que queremos hacer todo al momento, se me hace que más extendido, no, a ver, ajá, sí, a ver, checlar, por aquí pregunta Guadalupe, ayuda, para un pastel para 150 personas, cuántas recetas del pan esponja necesito, para, ah, ok, este, para hacer 50 personas, pues yo creo, ah, 150, ayuda de 50, pues, depende, puedes hacer planchas, esa es pregunta de cada, cada live, ¿verdad? pueden hacer planchas, chicos, depende de ustedes qué tanto les paguen el trabajo, porque si quieren hacer un pastel simbólico, pues pueden hacer los pasteles de 20 centímetros, y de 16, y con eso tienen como para 50, y más las planchas, pero si estamos hablando de 150 personas, pues, entonces ustedes pueden empezar con un pastel de 36 centímetros, uno más grandecito, y luego uno de 30, y luego uno de 24, este, se pasan a uno de 20, y el de 16, este arriba, o sea, sí son bastantes pasteles, ahora sí, ya que está esto, vamos a tener, este, nuestro, toquecito para darle como ese crunchy, que va a ser nuestra almendra, la vamos a dejar inclusive con la cutícula, porque le va a dar como más texturita, y lo vamos a combinar, voy a dejar, hay que dejar un poquito arriba, se me olvidó, bueno, así está, miren, para que sepa así como al ferrer, y bueno, si ustedes están cobrando bien su pastel, inclusive pueden rellenar directamente con la Nutella, ¿verdad? Preguntan que si con cocoa te refieres a cacao, cacao, exacto, si son otros países, aquí en México le decimos cocoa, ¿verdad? Al cacao le decimos cocoa a la semilla, pero yo sé que muchos países le dicen cacao al chocolate en polvo, ¿no? Entonces vamos a ver, que el cacao, cabe destacar que no trae nada de azúcar, chicos, nuestra cocoa en México también es cero azúcar, o sea es polvo, así nada más, vamos a poner nuestro bizcochito, por aquí pregunta Liz Moreno, si no se tiene crema de avellana, ¿se puede agregar lechera? Este, la lechera no chicos, porque si se absorbe, déjame le pongo un poquito, unos chispitas aquí, también preguntan si vas a dejar grabado el en vivo, si, si se va a quedar, ¿eh? Y pregunta, ¿qué marca de cocoa recomiendas? A mí me encanta la marca Kalevau, de hecho está tan de venta, pero ahora gastronómica la vendemos como KLK, porque la compramos por bulto grande, pero es, es Kalevau, ¿sí? Entonces está muy, muy buena, es una cocoa así oscurita, como la que vieron ahorita, da el sabor a chocolate intenso, entonces sí, poquito humedad, ¿verdad? Porque pues si tenemos bastante azúcar ya en nuestros rellenos, de ahí vamos nivelando, y vamos a poner nuestro relleno ahora sí de chocolate, bueno de ferrero, este es ferrero, es ferrero, pero les digo, ustedes si quieren le pueden agregar, inclusive la Nutella. Preguntan que entonces, ¿cómo va a saber rico si no tiene azúcar la cocoa? Ah, pero es que acuérdense que el relleno, o sea el betún base trae azúcar, esta es una taza de su betún base, el betún base que era mantequilla, margarina y azúcar glas, entonces ya trae azúcar, esto ya trae azúcar chicos, no se me confundan, no se me van a coger, ya vi que eran unos despistadones, no es tanto, chéquenme si me están entendiendo, ¿verdad chicos? era una taza del betún base, y luego agregamos dos cucharadas de cocoa, y agregamos dos cucharadas de Nutella, y luego agregamos lo que es el relleno, perdón, las avellanas, que en este caso no es avellana, siendo sincero, utilizamos la almendra, pero si, es que lo que pasa es que la avellana aquí, generalmente me llega ya, como digo en un lugar que les digo que está caliente, generalmente está rato, por aquí pregunta Marta, que contiene el jarabe, es agua y azúcar chicos, véanse mi video en YouTube, de cómo elaborar los diferentes jarabes, está muy muy bueno, vamos a nuestro siguiente bizcocho, bueno lo que hacemos el otro, nada más para recordar, este fue de chocolate, así, vamos a ponerle un poquito más, este es como opcional, ¿verdad? pero si ustedes, pongan de ahí, para que quede poco más, disperso, ok, ahí estamos, muy bien, ya que está esto, vámonos con el siguiente, que va a ser nuestra taza de betún base, vamos a lo mismo, cuídense que el betún base, fue lo primero que hicimos, no los quiero despistados, los quiero en la clase, y tenemos nuestro betún base, y ahora sí tenemos nuestra mermeladita, que es la que acabamos de hacer, está todo un poquito tibia, fíjate, para poner la prenda, por aquí pregunten, que si lo que le estás poniendo, con la manga es ganache, no, ay muchachos, no, no, no se crean, no, a ver, ya nos voy a regañar, nada es cierto, oigan chicos, no, no como hacer ganache, es el betún, podría ser ganache, y la verdad que siento, que es buenísima opción, pero yo aquí le estoy dando la opción, de que lo hagan betún base, y de betún base, hagan todos los rellenos, que estamos haciendo, para que no batallen, porque hacer ganache, hay que retirar chocolate, hay que agregar, es otro proceso, díganme luego también, podemos hacer una clase de ganache, como que no, pero bueno, en este caso fue el betún base, con dos tazas de cocoa, y dos, digo, el betún base, que era una taza, con dos cucharadas de cocoa, y dos cucharadas de nutella, y luego agregamos almendrita, que pueden agregar avellana, verdad, depende del billuyo, que traigan por ahí, pero nosotros dijimos, almendra, y eso se hacía carne, nada de cierto, no, pero dijimos, bueno, almendra, y este, o no es, verdad, también pueden hacer cacahuate, entonces ya depende de ustedes, y ya, ahí está, sale, si les vuelvo a recordar, que fue, este que hicimos primero, porque los noto confundidos, los noto confundidos, es una taza de, acuérdense, este, que está aquí, o sea, este es este, si, entonces lo que hicimos literal, fue tomar una taza, y la pusimos, si, eso fue lo que hicimos, entonces ya estamos, y este es nuestro último relleno, para que estén, y exactamente, es el mismo también, de los anillos, que estamos haciendo, ahora ya que está aquí, vamos a hacer nuestro último, que va a ser este de, fresca, que es muy delicioso, pero vamos a hacer un twist, y la vamos a poner, como limonada de fresca, ya, ya el verano se antoja, pues este, pues se va a estar bien combinado, a chocolate, no importa, así es la vida, entonces vamos a poner, vamos por capas, fue la capa dulce de tu vida, una capa amarga, por el chocolate, y luego viene la parte ácida, ah, bueno, y luego viene la fresca, vamos a poner aquí, un poquito de nuestro, fíjense como está así, chiclosito, verdad, porque yo no, aquí voy a agregar poquito, porque nada más es, aquí creo que estamos poniendo, lo pueden dejar marmoleado, ay, a mí este se me sobra la boca, este se me antoja mucho, y así nada más, que quede medio, medio, y van a agregar, lo que es el limón, que va a ser el jugo, de medio limoncito, que vamos a agregar aquí, para darle ese sabor, como a limonada, de fresca, aparte no me lavo, ya sé, piensa que el primero era el jugo, primero el jugo de limón, oigan, es que se me olvidó, como que ahí me, contrapil, primero el jugo de limón, para que lo puedan mezclar más, aquí dice Luis Moreno, que si, el doctor, el buena maestra, tiene que regañar, no, 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 era broma, era broma, ok, ya está este, vamos con el de limonada, oigan, por cierto, yo aquí, porque estamos haciendo diferentes rellenos, y estamos demostrando que aguantar, pero en la vida real, no vayan a hacer esta combinación de, no, no, elijan, verdad, ten al cliente, denle a elegir, de que oye, de cual quieres, este, porque si no, pues va a ser ahí, una combinación medio extraña, ok, ya está esto, vamos a hacer también nuestro, anillo, que cuente que es el mismo betún base, ahorita que lo comentó Argenis, dije si es cierto, no lo comenté, pero es la duya número 12, en la que estamos haciendo los anillos, y es nuestro betún base, eso va a servirnos para todo, ¿sale? Vamos a poner humedad, que inclusive a este también pueden poner, eh, limoncelo, que es como licorcito de limón, o limoncito, en el caso de que fuera, todo de limón. Para quien le pregunta, ¿qué número de molde utilizó? El número de molde es el número 16, si no, no lo habíamos dicho, pero es el número 16, ¿sale? Mira, este lado me lo mencioné, ¿sale? Y de aquí vamos a poner ahora sí, nuestro relleno delicioso, ay, qué rico, qué rico, qué rico, le pueden poner tan más fresas, pero bueno, aquí van a tener un relleno muy delicioso, o sea, es que a mí me gusta que la fresa esté controlada, chicos, porque la fresa cuando no está controlada, o sea, que no la cocen, y la agregan así directo, la fresa tiende a desaguar, y de esta manera que les acabo de mostrar, ya no, ya se evitan todo eso, ¿sale? Entonces, déjenme retirar un poquito, pero díganme si les está gustando esta clase de betunes, ¿les gustaría más clases de betunes? Por aquí preguntan, ¿por qué a veces se le forma una pancita al bizcocho cuando le pones un relleno? Ajá, por la resistencia de los rellenos, ¿eh, chicos? Ahí lo puedes detectar si tu consistencia está bien, o está muy suave, o qué pasó, ¿no? Y hay que refrigerar rellenos, les digo, de preferencia un día antes de enbetunar, pues para evitar que pase eso. Ya aquí Sofía, ya me humedeció nuestro bizcochito, ya está bien humedito, entonces ya aquí este, entonces ya, miren, de hecho por aquí se ve dónde está la humedad, ¿verdad? Ya que está, ahora sí vamos a pasar a tapar, déjenme pongo lo más alto aquí, muy bien, y vamos más o menos como ahí a nivelar, ¿sí? Este punto, chicos, generalmente, yo ya me lo llevo a, este, a refrigerar, exactamente, no lo llevamos a refrigerar, pero esto aquí, pues bueno, no tenemos mucho tiempo, pero este sí o sí se lo tienen que llevar al congelador, voy a dejar los cinco minutitos, nada más en lo que hacemos con preguntas y respuestas, ¿cómo andamos de tiempo, chicos? A ver, vean. Ok, ok, vamos bien, vamos bien, en lo que nada más lo refrigeramos tantitillo, cogemos un poquito, ah, mira, de hecho aquí Sofía me tenía tantito, Betul, ya saben que la doña que me encanta es la 789, entonces, vamos a sellar, tantito, siempre acuérdense que se hace un sellado de migaja de preferencia, ¿verdad? Para evitar eso que me decían ustedes de que, ay, es que se sale la lonjita, es que si la miganja, que chalala, todo eso, pregunta que ¿cuánto tiempo se debe de refrigerar? Este, antes de, acuérdense, es de un día antes, todo lo que son rellenos es de un día antes, o sea, es lo ideal, eh, pero yo entiendo, yo entiendo que a veces, cuando no se da el tiempo, pues mínimo refrigeran unos 20 minutos, ya es lo mínimo, ok, ya que está aquí, pues yo con mucho cariño chicos, les pasamos estos rellenos, que espero que les sirvan, digo, fue un betún base, y luego de ahí ya lo vamos con lo demás, pero siento que va a servir bastante. Por aquí, Imelda pregunta, dice, pregunta tonta, pero ¿por qué se le tiene que agregar mucha azúcar al betún? Imelda, no, nunca hay preguntas tontas, nunca, acuérdate que aquí, men, estamos trabajando un tipo de betún americano, hay otros tipos de betunes que son con menos cantidad de azúcar, eso lo vas a elegir tú, de hecho tengo muchísima variedad de betunes, si se meten ahí a mi canal de YouTube, y inclusive hay unos que llevan leche condensada en lugar de azúcar, pero la verdad es que lo que hace el azúcar glas, es que da ese efecto de yeso, que te ayuda a estabilizar lo que vienen haciendo los rellenos y los betunes, porque ayuda como a secar un poquito, o sea, se escucha medio raro, pero ayuda a que seque un poco, y que cuando refigere, ayude así como a hacerlo más estable, entonces por esa razón, lleva esa cantidad de azúcar, y pues, y que tenga que ser azúcar glas, ¿sí? Ahora sí, este nos lo vamos a llevar a ver si puede. ¿Pregunta si no le tienes que poner soporte? En este caso no chicos, no, porque es este, un pastel que no es tan, o sea, a pesar de que son como unos 15 centímetros, así está bien, si ya fueran 25 centímetros, sí, hay que poner vas intermedia y soportes, en este caso no le veo mucho, ¿sí? Y pues bueno, ya que tenemos esto, díganme por ahí chicos, si tenemos dudas, en lo que empezamos a armar lo siguiente, que va a ser para la decoración, fíjense, para la decoración, bueno, díganme si tienen dudas, dice, bueno, y que hola, buenas tardes, los pasteles para diabéticos, el procedimiento es igual, no hombre, no, no, ahora sí que, diabéticos chicos, miren, es un tema en el que yo todavía no me he querido meter, porque estamos hablando de una enfermedad, es una enfermedad crónica, que la verdad, sí hay que checarla con un médico, el médico te tiene que decir que puedes o no consumir, pero de acuerdo al grado de diabetes que tengas, entonces, yo como consejo pastelero, les digo porque ya he pasado aquí, no se metan con gente diabética, o sea, de verdad, es bien difícil, mi papá también fue diabético y toda la vida, pero a lo mejor es de vez en cuando podía consumir y todo, pero así que tú digas, un pastel para diabéticos, es arriesgado, es arriesgado, hay que tener mucho conocimiento acerca de los ingredientes, acerca del azúcar que manejas, el nivel que le puedas agregar, y pues ya no sé que haya consumido ese día la persona diabética, para ver si puede consumir en ese momento esa rebanada de pastel, entonces, piensen y analicen muy bien antes de vender un pastel para diabéticos, no se lo tomen tan a la ligera chicos, estoy tratando con alguien que tiene una enfermedad, y es muy grave eso, entonces, chéquenlo, ay, bien serio, verdad yo, chéquenlo, ahora sí, este, bueno, nada más como consejo, pero ustedes saben, tengo lo que es mi duya 789, y luego tengo aquí lo que es mi duya 6B, que va a ser para los chopitos, y vamos a tener también ya, este, pues ya, nada más esto, y una raspa, Sofi, tendremos por ahí una raspa para texturizar, la que tú quieras, pregunten que para cuántas personas hace ese pastel, pues miren, si es rebanada, así como para, como diremos, como de reunión familia, de que aquí en la casa, pues es como para unas 12, sí, pero si es rebanada ya piñatera, o sea ya más rendidora, pues yo creo que si te vas como para unas 18, unas 18, 20, pero sí, depende, oigan, voy a utilizar de mi línea de raspas, acuérdense, bueno a veces me ven con esta, esta fue una edición especial, que se super agotó, ya no va a ver, pero esta, sí, este, si la siguen viendo por ahí, sí chicos, está en www.decoranopasteles.com, tenemos los alizadores, y este, ahorita está en remodelación, la tienda que acaba de destacar, espérenme, luego les anuncio cuando ya estén, acuérdense que este es material de policarbonato, entonces está súper, así que se caen y todo, ya se nos han caído varias veces, y resisten, entonces, para lavadas y todo está perfecto, y, pues bueno chicos, ya nos vamos a ir con el pastel, queramos o no, porque tenemos este, yo creo que eso es lo que va a avanzar, ah, tenemos el metumizador mágico, que cuesta que le pueden poner, te dan agua tibiecita, con los pasteles a base de mantequilla, y si, si se puede trabajar con agua, el pastel de mantequilla, o sea, debió haber sido más tiempo, supónganse que ya pasaron, unos 20 minutos en el tiempo, pero, en el tiempo decorando, no estoy, ahí está, ahora sí, es relativo, vamos a poner con la olla 7, 8, 9, y vamos a poner aquí nuestros aros, ¿verdad? Pregunta que si no la tienes que poner, el soporte, no chicos, no, 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 en este caso no, si fuera un pastel ya de 25 centímetros, o más sí, en este caso no le veo, por aquí pregunta que si puedes ponerle, la trapa migas con ese betum, y luego ponerle chantilly, eh, fíjate que la chantilly, la mantequilla, no sé, se llevan mucho, depende de la temporada, pero está haciendo mucho calor, no, porque se resbala, eh, entonces tendrías que dejar muy en reposo tu trapa migas, muy firme, para que no te pasara nada, yo creo que eso sí hay que, hay que chicarlo, vamos a poner aquí nuestro, vamos a bajar, a bajar, a bajar, pregunta Maya que qué número de dueña es el que está utilizando, el número de dueña para poner nuestro betum, es la 789, de hecho ahorita le voy a poner otro en lateral, porque me faltó un poquitín, a andar ese primero, aquí para que se llene bien la parte del lateral, y a lo mejor sí le falta porque está un poquito más chiquis, pero bueno, acá vemos en los lados, ¿sabes qué se hace el mismo betum para todo? el mismo betum para todo chicos, fue el betum base, a este le llamé betum base, y con este estamos haciendo todo, sí, vamos a ver si nos va a faltar el betumcito o no, bueno, es un b-key, me va a faltar un poquito, una vez cuando vean huequecitos, póname, por aquí pregunta María, decorando pasteles, este, si no tengo sal rosa, ¿puedo usar la sal común? si no tienes, sí, no te sale igual, pero lo puedes hacer, a lo mejor hay que agregarle a veces más sal, pregunta Raquel, ¿con qué es mejor empastar una torta? ¿con crema de mantequilla o chatilla? anda Raquel, el gusto se rompe en géneros, esto lo vas a elegir tú, es bien, bien este, bien diferente, sí, es que no les puedo decir exactamente, como les he dicho, tal vez de tres leches, ¿verdad? que hay gente que de tres leches les gusta mantequilla, a lo mejor yo te diría, no Raquel, no lo hagas, el de mantequilla no te en tres leches, pero, varía, varía, a ver, ya tenemos este, pregunto, ¿cuánto betún hiciste? vamos a poner un poquito de, agua con mi atomizador mágico, chicos, aquí, y, con la raspa, apuense los cuatro dedos, y así, hice receta doble, chicos, receta doble, pregúntale, si no le pongo sal, no pasa nada, o tiene que llevar, no pasa nada, sí, no, no es un ingrediente, parte de, pero te ayuda a que no sepa, como empalagoso, ¿no? es como el ácido cítrico en los dulces, las salen los, el ácido cítrico en los caramelos, perdón, las salen lo que viene siendo los betunes, postres, ayuda mucho. Bueno, aquí pregunta Lesslie, si quisiéramos agregarle color, solo a betún base, se agrega color en gel, este, exactamente, colorante en gel, o licuaje, en gel, puede, pregúntale por aquí, ¿puedo hacer mis rellenos con betún, y decorarlos con chantilly? Sí, también, claro, sí, porque los rellenos con crema, para batir, o crema chantilly, no, 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 no rifan, chicos, y pregunta a Noelia, que cómo hace para que su pan quede así desponjado, anda, le ve a ver nuestros videos de YouTube, ahí les pasamos muchos tips, ahí tengo la receta inclusive de este pastel, para pasteles 3D, todo esto lo voy a bajar, sabes que eso me pasa una de ángulo de, pero yo pregunto a Mari, ¿qué temperatura resiste esa cobertura? La tienes que refrigerar Mari, y te resiste muy bien, unos 40 grados y todo, ahora, me refiero a lo que lo transportas y todo, no es como que vas a dejar tu pastel afuera de mantequilla, a los 40 grados, entonces, si está bien refrigerado, pues, si te resistirá a lo mejor lo que está en la fiesta y todo, pero no acá de que un día, de nada de eso, pero si es para que, si te aguanta climas calientes, pues. Ok, dice Pablo, no he preguntado nada, porque explicas muy bien, y estoy entendiendo todo, espero que le hagas el comentario. Ay, Pablo, gracias, muy bien, gracias Pablo, muy bien. Pues un día. Ok, ya, ahora, ya vamos. Y pregunta aquí, Parraza, ¿por qué los bizcochos a veces no se esponjan? Varía, puede ser exceso de cantidad de azúcar, problemas en el horno, este, los deudantes, o sea, por un paro de hornearito, ya están caducados, hay muchas, muchas variantes. Entonces, exactamente una, pues no, no sé, varía. Entonces, sí, vamos a ver, pues aquí, oigan, sí, verdad, ahora me puse yo muy, muy estricta, muy regañosa de yo, muchachos. ¿Qué está pasando aquí? No, no se crean. Preguntan que, ¿qué usaste con el atomizado rosa? Agua, chicos, agua, pero si se fijan, agregó en, este, cantidad muy ligera, porque como esta es grasa sólida, luego pasa que se escurre la mantequilla, más bien, perdón, el agua, y no quiero que, que pase. Dice Monse, ¿cómo puedo hacer para que las chispas de chocolate en cópics no se vayan hasta abajo? Las puedes enharinar, Monse, pero sinceramente tiene que ver en la consistencia de tu batido. Si tu batido es líquido, siempre se van a ir para abajo, por más que las enharines y todo, hay que utilizar un, un batido, pues sí, más, más esponjadito. Por aquí pregunta, a ver, si yo le disculpo, también se le puede poner nada elástica, no sé qué. Nada elástica, no sé eso más. Ay, no sé, qué será, a ver, volvemos a decir, a ver, mejor entendimos mal el mensaje. Más elástica. Pregunta Kimberly, que si este betún es de mantequilla o margarina. Mitad y mitad, Kimberly, mitad y mitad, yo creo que me ayuda a dar resistencia, y hacer decoraciones más firmes, etcétera. ¿Sí? Vamos a tener este. Ahora, si no tienen tiempo y no tienen raspa, cuídense que pueden hacer una decoración con la punta, pura espátula, y que ahí quedan muy bien, pero bueno, si tenemos las raspitas, vamos a hacer las raspitas. ¿Cuál es la parte? Bueno, ya tengo mucho sinosal, hasta ahí. Va a poner así, y bueno. ¿Quieren instalar? O por esta. ¿Te preguntan a María Lidia que el agua del atomistador tiene que ser frío o tibia? Yo la estoy utilizando fría inclusive en el día, pero si la trabajas tibia en betún de mantequilla, y tu betún está frío, mejor, pero tiene que estar tu betún frío para utilizar agua tibia. O sea, muy muy frío. Por ejemplo, aquí no estaba tan refrigerado, acuérdense que yo lo trabajé de... Aquí nos vamos un poquito. Bonito. No, no, me emocioné. También ya se veía bonito el liso, pero... Pero, pues promocionando nuestros productos. Nah. Pregúntan que si este betún tiene merengue polvo. No, no contiene, porque donde yo vivo el clima es muy seco, muchachos, entonces, este, el clima seco, pues lo que hace es que, pues, o sea, escuchar, como que seca mucho el betún, yo te voy a escuchar muy redundante. Ahora sí. Creo que ahí vamos a ver la parte de arriba. Ahora sí nos vamos con legalizados. Generalmente yo dejo enfriar bien mi betún de mantequilla y luego hago lo del borde, pero bueno, estamos en tiempo, en tiempo de televisión. Vamos a ver. Vamos a ir retirando. Pregunta a Johanna que con qué puede sustituir la crema para batir. Johanna, a ver, no, no utilizamos crema para batir. Ah, o bueno, si utilizas crema para batir, Este tipo de betún te puede servir. Está muy bien. A lo mejor por ahí va la pregunta, ¿no? Tal vez entendí mal. A ver, vamos a poner. Y yo, Johanna. Vamos a hacer. Pregunta por aquí, Casandra, que cuál es la diferencia entre betún y merengue. Betún y merengue. Mucha, mucha, mucha. Es que lo que pasa es que, bueno, a ver, chicos, vamos a entender. Betún o cobertura, mucha gente le llama a, o sea, a esto que pones en tu pastel, ¿sí? Entonces, si tú ves betún de merengue, pues significa que va a ser un merengue que, pues, vas a utilizarlo para betunar. Este, sería yo creo que más bien eso, ¿no? ¿Cómo le llaman? Dice Nori, ¿por qué siempre que hago frenchies me queda aguado? El queso crema, chicos, bueno, Nori es el precedero más inestable de la repostería. Lo que es decir, la leche, diría yo. Este, la leche condensada, Entonces, sí es normal que pase eso. O sea, siente calor y se tiende a derretir. Pero, chéquense por ahí, tengo un betún de queso crema en mi canal de YouTube que está muy, muy bueno. Igual a ver si los voy a poner en transmisión. Porque está perfecto para, para que no pase eso, para no perder estabilidad. Hay unos tips por ahí que les paso, ¿sale? Y, bueno, chicos, de aquí, ahora sí, chopitos, decoración, y lo partimos. Aquí pregunta, Yaceli, hola, me gustan sus decoraciones. ¿Tiene? ¿Qué gustos son? ¿Qué gustos son para principios? Este, por ahí tengo un curso de lo de chantilly, pero fíjense que ya vamos a renovar clases, entonces ya por ahí luego les paso lo nuevo. Esperemos, espérenme, porque hemos tenido mucho trabajo con muchas cosas. Ahora sí, vamos a empezar a poner chopitos. Cuando van a poner chopitos, chicos, mi tip es que marquen, uno, dos, tres, cuatro, hagan primero su cruz, y luego ya rellenen los espacios. Es más fácil tenerlo marcado, ¿sí? Entonces de aquí van a poner nada más así como que chopito. Vamos a empezar también con estos. Esperen, se me fue. Primero con los de al lado. ¡Ay! Ya sacó su pumla. Miren qué bonito tu yeata. Me va a faltar más betuncito. Déjame le pongo más betuncito. Miren, de hecho, aquí están. Dicen que les gustan mucho tus aretes. ¡Ay! ¡Gracias! Son de, este, arcoiris. No, arcoiris con lluviecita. Lluviecita que está frío. Oigan, yo esperando que lloviera todo el, ya sé. Sí, nada. Estuvo anunciado, ¿no? Así como que va a llover. Y yo, ¡ay! Nada. El jueves como que llovió, pero a las fueras. No. Porque se veía en el, en el cerro. Se veía. No. Yo creo que fuera a poner este amigo. Sí. Pues no nos tocó. Qué triste situación. Pregúntale que qué número de duya es. A ver, vamos a poner así. Es la duya 6B de bueno, ¿sí? Le vamos a poner ahí sus galletitas, ¿sale? Pueden poner así las, ¿cuántas tienen? Ah, no, entonces oficia, ¿sabes qué? Mitades. No, no, aquí no hubo más, muchachos, perdón. Sí, hay una disculpa, ¿verdad? Una fresa con galleta, una preta. Sí, me lo hace. Hasta la vamos a poner así como en mitades, para que sean bonitas también. Y la fresa también, ya, no, para pasar. Es este, a ver, ahora, decorando, no nos pasó presupuesto. Así que, chicos, compartan este video, nos ayudan mucho cuando lo compartan, compartan nuestros videos de YouTube, por cierto, nos ayudan mucho también ahí, viendo los videos y todo. Anda, yo creo que, a ver, ¿qué más tengo? ¿Qué más era? Muchos veré eran de Cookies and Cream. ¿Y luego? Ferreros. Y el de Ferreros. Ah, sí. Bueno, hay, ah, la almendrita. No hay ferreros, muchachos. Yo creo que hoy, hoy no se dio eso de la, hoy no fue el día de la abundancia. Hoy fue el día de cómo vamos a hacer rendir en la cocina, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí una, una fresita. A ver cómo se las acomoda. Y la almendrita como ferrero, ahí la ponemos. Ándale. Sí. Ah, Ferreros es bien perfeccionista, muchachos. No les hemos contado, pero cuando grabamos, ahí está. Ándale, que estén así. Y luego esta, vamos a poner almendrita, para que parezca. Ya sea un cojable, ¿verdad? Sí. Ándale así. Acá está. Vamos a ponerle. Pero el chiste, chicos, de aquí no tanto era que la decorada, no, 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 amigos. Aquí el chiste era que vieran ustedes el, cómo, hacer las variantes de betún. Entonces, díganos si ya están listos para que partamos este pastelito. A ver, o lo dejamos para TikTok. Para TikTok. Para TikTok. Vamos a dejar para TikTok. Vamos a poner ahí, y pienso que de hecho ya se ve muy antojable. Le podemos poner, ¿sabes qué? Unas rodajas de limón. Para poner así como, el verde lo siempre siento que da vida. Ahí está. Díganos cómo ven este pastelito, chicos. Acuérdense que vimos la receta de betún base, y de esta de betún base, hicimos después lo que era nuestro betún de cookies and cream, nuestro relleno, por favor, nuestro relleno de ferrero, y nuestro relleno de limonada de fresa. Entonces, de verdad que espero que hayan disfrutado mucho esta clase, que la hayan pasado súper bonito, porque fue una súper clase, chicos, que espero la saquen en práctica. Lo refijaré muy poco, y chequense, siento que está muy estable nuestro pastelito. Y, pues bueno, no sé, las últimas dudas, miren lo que ponemos el limoncito. Andale, yo creo que es más. Sí, yo creo que uno es más. A ver. Por aquí pregunta Becky, ¿qué es un pastel así? ¿Y cuál es cuánto lo puede dar? Becky, la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta del millón, que nunca se la sé responder, me voy a traer ahí a, luego la clase de, de, de costeos. Es que tal cual los rellenos están muy variados, yo no recomiendo Becky, que lo, lo hagas con tanto relleno, porque si fuera la vamos un relleno, por ejemplo, como el de limonada de fresa, en cuanto, como, puede ser su fe. ¿De pueblo? ¿Qué dijimos para cuántos pesos? Para, yo creo que, pues vencillito de casa, pues como para unas 12, ¿no? Pero si lo vendes ya para fiesta. Es que es de mantequilla. Yo digo que otros 800. 800 pesos mexicanos. ¿Cuánto? O sea, por si te les gustó la nueva dinámica de YouTube, platíquenos, a ver si les gustó, pero sí unos 800 pesos mexicanos, bajita la mano, y en unos económicos, ¿no? Porque si están, después de que ve lo que pagan en la lameda, yo no sé. No, pero sí, estamos hablando de un pastel como el Sofi, que trae mantequilla, que pues en este caso, si trae fresa o trae ferrerosa, porque ya los rellenos son elevados en precio, chicos, porque las galletas de chocolate de Oreo, pues sí, sí llevan su precio elevadito, las fresas están caras al día de hoy, el ferrero, pues sí, la Nutella, la Nutella es caro, la mantequilla, ¿cuánto? Todo está caro. Todo está caro. Entonces, costé en lo que está caro. 3 mil pesos. Yo creo que a 800 se me hace bien. No, 950. 950. Ya está yendo Sofi más arriba. Ya a mí. ¿Qué tipo de pastel para 150 personas? Ay, bueno, no, ahí tenemos que hacer una evaluación más a fondo de qué le vas a poner, qué adorno, qué flores, que no, ya cambié completamente. Luego ahí hacemos una de costeos, así nos han pedido. Y bueno, chicos, pues espero hayan disfrutado mucho la clase, de verdad que les agradecemos mucho si la comparten para llegar a más personas. Y que por ahí esperen luego ya el video ya editado, ya listo y todo en YouTube para que lo puedan seguir viendo las veces que quieran y compartiéndolo. También nos ayudan mucho. Y bueno, chicos, gracias. De verdad que esperamos haber respondido a varias de sus dudas. Sé que son muchas, pero bueno, acuérdense que los lunes tenemos transmisión live a las 11 de la mañana por TikTok y por Facebook y luego se queda grabado en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a la chat Sofi que también estuvo aquí apoyándonos. Y a todos les mando muchos, muchos saludos sucarados, que estén súper bien. Y pues soy la chat Daniel Sam y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, bye.